¿Qué tanto haría tu nombre en el brazo derecho? Escribiría tu nombre en mi brazo derecho Y con el paso del tiempo añadiría más cosas Que te parecen dos anclas, no morarían cien rosas Y podríamos irnos lejos y dormir en los aparcamientos Cogiendo prestado lo que quieras, disfrutando los avistamientos Me tatuaría tu nombre y no me arrepentiría Lo luciría orgulloso a los lomos de mi moto Y podríamos irnos lejos y dormir en los aparcamientos Cogiendo prestado lo que quieras, disfrutando los avistamientos Cogiendo prestado lo que quieras, disfrutando los avistamientos Y podríamos irnos lejos y dormir en los aparcamientos Cogiendo prestado lo que quieras, disfrutando los avistamientos Cogiendo prestado lo que quieras Cogiendo prestado lo que quieras Y acaba de salir, son cuatro temas nuevos Con una nueva línea y estamos súper contentos Bueno, la canción que hemos tocado se llama Winona Forever Y es un poco porque Johnny Depp en su época más joven Se tatuó Winona Forever en su brazo derecho Entonces es un poco homenaje a esas locuras que se hacen Cuando eres más jovencito Esas locuras, esas tonterías Nos vemos, nos vemos tocando Nos vemos componiendo cosas que nos gusten Investigando y bueno Nunca se sabe a dónde nos va a llevar Esto es lo bueno también Pues nada, si queréis escucharnos Estamos en el spot y en todas las redes sociales Por ahí nos vemos en los conciertos Y muchas ganas de que escuchéis el EP y nuestras canciones Me tatuaría tu nombre Y no me arrepentirí Así que se ve los números